...el centro derecha español. ¿Pero qué van a hacer? ¿No han tomado una serie de decisiones? ¿Qué es eso? ¿Deshacerse de la sede? ¿Convocar una convención nacional para... Yo quiero dejar claro varias cosas, Javier, porque es que la izquierda repite constantemente cuando habla de Bárcenas y de todos los casos de corrupción, yo creo que hay que separar muy bien lo que hizo el PP de Pablo Casado, le guste o no le guste a esa izquierda también ya recalcitrante, que hizo, vamos a ver, se renovó por completo. La ejecutiva no está ahí. Pero, ¿el hecho de que hayan aireado los papeles de Bárcenas estos últimos días ha influido tanto en el resultado electoral? Yo creo que no. Yo creo que no. Aquí hay un trabajo por hacer en Cataluña desde hace años. Yo está claro. A mí me da pena porque de verdad que el candidato que el PP presentó en Cataluña era un candidato para mí el más potente de todos, objetivamente hablando. Probablemente en una democracia mucho más seria y más formada este señor hubiera sacado mejores resultados. Ahora bien, que tiene que hacer un lavado de imagen el Partido Popular en muchos sentidos y tiene que renovar su discurso sin ambajes y directamente decir que somos un partido de derechas que no pasa nada.